Ahora, claro, el foco está donde está y aparentemente nos enteramos de todo, digo aparentemente, pero allá por el 2022 todo esto naturalmente pasaba desapercibido. Bueno, no crean, no tanto porque algunos medios ya iban haciendo boca, pero verán ustedes, como les decía, tenemos que retrotraernos al año 2022 con este viaje en el que yo les contaba. Que la Moncloa, el gobierno había colado a la señora de Begoña Gómez en un viaje de Sánchez, de su marido, a Kenia, que era el cliente principal del Africa Center. Bueno, miren, algunas notas de esa noticia. Insisto, nos retrotraemos a 2022. Moncloa trató de disimular su presencia, la presencia de Begoña. Y no se hizo pública su agenda, salvo un acto relacionado con el empoderamiento femenino. Siempre van a hablar las que más tienen que cayer. La señora de hablando de empoderamiento femenino para tirarse al suelo. Sigo. Gómez acompañó al marido en este viaje. Después de cuatro años dirigiendo el Africa Center, Kenia había sido uno de los países con los que más había colaborado desde este organismo. Cuando dejó el cargo para asumir la dirección de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, para la que naturalmente no tenía ningún título, ni formación, ni Cristo que lo fundó. Bueno, pues se publicó que Kenia, Etiopía y Ghana eran los países en los que singularmente había trabajado este organismo. En el caso de Ghana se llegó a publicar una nota de prensa de un encuentro con el embajador de este país, bueno, que ya hemos comentado anteriormente. Pero quiero decir que la verdad reluce. En 2022 no se publica la agenda solo en un acto determinado. Quiero decir que estaban tapando, pero vamos, a paletas llenas. A paletas y a maletas. A maletas, efectivamente. Esto es todo ocultar. Estamos viendo esa negociación que está siendo realizada ahora mismo fuera de las fronteras españolas con un mediador internacional y que no sabemos de qué están hablando ni a qué están llegando el pacto. Hablamos de 40 maletas que desembarcan una señora que está perseguida en Europa, que es mano derecha del dictador de Venezuela, de Maduro, íntimo amigo de los socios del Partido Socialista y de Pedro Sánchez. Y no se dice qué están haciendo. Es todo ocultación, es todo, en fin, impunidad ante el crimen y ante el delito. Desgraciadamente en eso estamos. Y cuanto antes nos demos cuenta que estamos ante un golpe de Estado y por tanto no van a parar, no hay motivo de justicia, motivo de moralidad, motivo de buscar el bien común que les vaya a parar. Es que no es ese su registro mental. Su registro mental es el poder absoluto y acabar, acabar con todo aquel que se oponga. Primero intentarán acabar con su honor, intentarán acabar con su credibilidad. Y si no pueden, pues ahí está Otegi y sus amigos y los ochenta y tantos etarras que están en las listas para las autonómicas. De todas maneras nos tenemos que sorprender en absoluto porque esa ha sido la política del señor Sánchez en su propio partido. Es decir, todo aquel que estaba fuera de su línea, de su misión, los ha eliminado, los ha ido eliminando. Y bueno, hay un personaje que es un poquito patético desde mi punto de vista, que es el presidente de Castilla-La Mancha, que de vez en cuando sale para decir, sale digamos un poco vendiendo un mensaje local, vendiendo un mensaje de los sectores más conservadores que le apoyan a él y le votan, pero si no, toda la gente que del Partido Socialista estaba en las otras listas que él no le apoyaron, los ha ido desfenestrando. Ha ido recuperando el único, el único que ha sido el señor Zapatero porque se siente hijo político de él y porque además Zapatero es la llave de apertura de sus relaciones con Venezuela y de relaciones con otros países que representan la Agenda 2030 y los países más radicalizados de la izquierda en Latinoamérica. Pero si no es así. Vuelvo a repetir, es decir, yo estoy pensando que a lo mejor el muro que ha construido, en el que él dice, como dijo el día de la investidura, que construyó un muro para no dejar pasar a la derecha y a la autoderecha, yo creo que a lo mejor el muro lo ha construido para que no salgan en desbandada los pocos tíos que tengan una cierta sensatez en el Partido Socialista. Es el Partido Socialista con Sánchez que se está convirtiendo en una auténtica secta. Es decir, no hay voces, no hay voces internas que por muchísimo menos en la época de la transición con Felipe González montaban unos pollos internos, me refiero, internos tremendos. No hay voces porque se ha llegado a un partido de servilismo en donde reparten tanto poder, tanto poder que es tanto dinero y tanta tranquilidad en un momento, en un mundo en crisis, y en un mundo en donde no sabemos a los que nos vamos a enfrentar, pues lo convierte en un auténtico. O sea, es un César, es el César que hace y dice lo que crea y lo que quiere e impone sus criterios. Y por eso lo que tú bien dices, querido amigo, es que todos tenemos, en cada uno de nuestras áreas de actuación y de influencia, tenemos que estar muy vigilantes porque nos estamos jugando mucho más de lo que nosotros queremos. Y ha habido otros países que desafortunadamente no se lo creyeron y han llegado a la desaparición de sus libertades.